buenos días buenas tardes buenas noches amigos de youtube crastino nuevamente en vuestras pantallas para un nuevo vídeo volvemos con crasti mods la serie de mods de minecraft en este canal de crastino en minecraft por razones de trabajo principalmente entre otras cuestiones a las que quería pues dedicar el escaso tiempo libre que tenía preferí un poco pues dejar todo lo que era youtube de lado de hecho bueno grabé un vídeo de despedida temporal en mi canal principal en el canal de crastino para avisar de que bueno esto fue en el mes de febrero si no recuerdo mal y avisar pues que desde entonces durante un periodo de tiempo bastante prolongado no iba a haber contenidos en ninguno de mis canales precisamente por lo dicho por falta de tiempo y por tener otro tipo de cuestiones a las que querer dedicar mi tiempo que me urgían más que me corrían más prisa y que sencilla y llanamente pues para mí tenían y siguen teniendo por supuesto mucha mayor importancia que que los gameplays y que la hacer youtube y fue por eso pues que ha habido este largo parón de contenidos en el canal pero bueno ahora ya con la llegada del verano tengo menos volumen de trabajo estoy un poquito ya más desahogado de lo que es tema estudios que las dos cosas que me robaban la inmensísima mayoría del tiempo y y me impedían pues realmente poder dedicarlo a lo que realmente me apetece a lo que de verdad me gustaría y en este tiempo pues el escaso tiempo que tenía para jugar el escaso tiempo libre que me dejaba pero se preferido jugar a mi rollo poder jugar tranquilamente disfrutar de las partidas a mi gusto y sobre todo pues minecraft de un tiempo para que ha estado jugándolo bastante por mi cuenta y disfrutándolo a mi rollo así que estoy bastante más familiarizado a estas alturas con el pack de mods de lo que lo estaba en aquel entonces obviamente no he jugado este mapa este mapa lo dejé digamos un poco como congelado lo paralicé donde lo había dejado en el último gameplay que había grabado y estoy ahora mismo todavía ubicándome un poquito vale aquí mi zona de cultivos los arbustos vosotros veréis estos vídeos todos a la seguida probablemente y no os hará este este salto temporal tan bestia que me estoy llevando yo ahora mismo vale como voy de herramientas varios picos de piedra hachas de piedra espada de piedra ok tengo palas tengo comida tengo armadura de hierro perfecto me gustaría empezar ya la construcción de la casa si tengo bastante material veo que por aquí tengo algunos stacks de cobblestone así que puedo ir aprovechándolos para ir haciéndome lo que va a ser mi futuro proyecto de casa voy a hacer más o menos la misma que tengo en mi partida normal de minecraft por así decir la partida que yo he estado pues un poco eso jugándola a mi rollo vamos a decirlo así vale tengo aquí madera de gris wood que yo creo que voy a convertirlo todo en planchas para aprovecharla como material de construcción y avanzar en la construcción de de mi casita vale si estuve arrasando aquel árbol ok vale tengo una idea bastante concreta voy a hacer algo parecido como decía en lo que tenía en mi otra en mi otra casa voy a hacer algo bastante similar también he añadido manualmente algunos mods adicionales a las que ya digamos de serie incluía el pack alguna mod que me gustaba como el magical crops por ejemplo que que personalmente para mí es bastante chula me gusta bastante y y me apetecía la verdad es que me apetecía tenerla estas cosas pues porque añade mucha mayor variedad de cultivos se pueden hacer cosas bastante guapas entonces lo que voy a hacer aquí la idea un poco de casa que tengo en mente construir es básicamente hacer una estructura en superficie como lo que sería una casa normal de minecraft que es donde voy a tener pues la cama los hornos la mesa de crafteo y un poco pues lo necesario para ir empezando y poder ya prescindir del agujero roñoso en el que estoy viviendo si que la duración de los vídeos va a seguir siendo la misma es decir vídeos de menos de 15 minutos y a ser posible pues episodios con la mayor frecuencia que que pueda si puede ser un vídeo diario pues tanto mejor y como por experiencia propia pues muchas veces la gente tampoco dedica un tiempo excesivo a ver los vídeos de mi canal o que se pueden aburrir al cabo de de equis minutos pues tampoco encuentro que tenga sentido sobre todo teniendo tampoco tiempo para grabar en hacer vídeos pues especialmente largos no así que prefiero pues optimizar el tiempo de los vídeos hacer vídeos más cortos que sean más fáciles de ver independientemente de pues del tiempo que tenga cada uno para verlos y ya está y de paso pues así hacen un diseño de casa ligeramente distinto al que como os decía me hice en la otra serie porque si me iba a ser un poquito un poquito coñazo un poquito coñazo para mí para vosotros lógicamente os iba a dar lo mismo porque ibais a ver básicamente lo que se agravará en los vídeos y el otro y el otro mapa pues no lo conocéis seguramente habrá momentos que me hará quizás un poquito de mindfuck cuando esté jugando el otro digámoslo por mi cuenta y luego pase a grabar la serie y demás igual me hará un poquito a veces de mindfuck entre los dos entre los dos mundos y de estar pues es un poquito descolocado un poquito descentrado de decir estoy en la serie de mods lo estoy haciendo o estoy jugando por libre por eso chicos vale entonces hacemos aquí lo que va a ser la puerta vale también os digo que por cierto iré cortando los vídeos un poco bruscamente si veis que no me despido que no saludos porque aprovecho grabo varios vídeos varios capítulos de forma continuada de forma seguida para poderlo adelantar un poquito más en base al tiempo que tenga más siendo capítulos tan cortos y que sobre todo pues si queda un capítulo especialmente corto es bastante probable que veáis luego en el canal en ese mismo día pues a lo mejor con unas poquitas horas de diferencia un segundo episodio que lo complete al viejo básicamente 1,2,3,4,5 vale 4,5 no es que me considero un obsesor de la simetría tampoco pero hombre que está un poquito simétrico la verdad es que me gusta vale 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 vamos a continuar vale vale yo creo que por aquí tal que así entonces la idea va a ser hacer como un módulo digamos así exterior a lo que es la casa y luego ir cavando hacia las profundidades de la tierra y que la casa acabe siendo pues como una especie de torre subterránea como si fuera un rascacielos pero construido construido hacia abajo construido cavando en la tierra vale joder estoy de tierra y de porquería cargadete, cargadete la madera de greatwood creo que nunca me ha dado lag cuando he construido porque una vez me pasó creo que fue con madera de jacaranda en una de mis partidas así jugadas a mi rollo que ahí sí que me dio verdaderos problemas porque me daba unos lagazos y fue simplemente una cosa muy curiosa porque fue solamente por colocar ese material en la construcción de la casa simplemente creo que fueron unos suelos lo que hice y había utilizado pues madera de jacaranda que me había gustado porque tenía un color así morado un poco contranatural pero que estaba bien, estaba chulo y me molaba por la construcción de la casa pero al final una vez la coloqué empecé a notar que me pegaba unos lagazos acojonantes minecraft además muy muy seguidos y que era algo pues que antes no me lo hacía minecraft y digo vamos a ver, tiene que haber algo que esté provocando esto algo que yo haya hecho algún cambio en la partida y fue investigando pues que me di cuenta de que era lo que estaba provocando esos lagazos y era pues precisamente el haber colocado esa madera pero creo que la madera de greatwood que ya la he utilizado alguna que otra vez en construcciones en partidas anteriores de minecraft porque un problema que tengo yo, un problema por llamarlo de alguna manera cuando juego a minecraft y con muchos juegos en general soy una persona que, sobre todo en juegos que te dan digamos la posibilidad de plantear la partida de maderas muy diferentes quiero deciros, por ejemplo, los que hayáis jugado a juegos tipo RPG que tienes posibilidades pues de hacer a tu personaje con unas características muy diversas y juegos que dependen, te dan mucha libertad de decisión, juegos de mundo abierto y demás el jugar muchas veces varias partidas cortas es decir, en lugar de llevar a lo mejor una partida hasta el final llevaba a un punto en que me apetecía más pues empezar una partida desde cero y pues plantear al personaje por ejemplo de una manera totalmente diferente experimentar nuevas posibilidades en no cometer errores que cometí en su momento por ejemplo de dejarte de coger, de buscar algún material interesante, algún material útil o todo un poco pues cosas de ese estilo, ¿no? vale, me voy a ir metiendo para mi agujero ehhh lo que está haciendo de noches ahora duerme vale no sé si tengo más, sí, tengo más cobesta por aquí perfecto ves como aquí tenemos un montón de semillas que estas son las que añade Magical Crops bastante interesantes la verdad y que tienen posibilidades muy chulas realmente se pueden hacer cosas se pueden hacer cosas bastante guapas aumenta mucho más la variedad de comidas que puedes hacer y... ¿que están los siguientes?